Tras una triste situación, una chica embarazada comenzará a vivir escondidas en un Walmart. Aquí tomará cosas para comer, ducharse y demás. Sin embargo, cuando da luz, todo cambia de golpe. ¿Acaso la descubrirán? ¿Logrará sacar adelante a su hija? ¿O solo vendrá a causa su vida? Hola a todos, yo soy Bower y hoy te cuento dónde quedó el amor. Novali estaba por viajar con su novio Willie Jack desde tenis hasta California. Lo harían en un auto que el sujeto había comprado por 80 dólares. Las amigas de Novali le dijeron que era chatarra, pero Novali respondió que no importaba, la placa no tenía 5. Verán, para la chica el 5 era de mala suerte. En su quinto cumpleaños su madre la abandonó. Tiempo después, trabajando como mesera, una mujer loca la atacó con un cuchillo, recibiendo 55 puntadas en el hospital. En definitiva, no le gustaba el 5. Como sea, tras esto subieron al auto y comenzaron la marcha, donde Willie ya comentó que eran las 5, algo que le dio mala espina a Novali. Durante el camino la chica le dijo a Willie que esperaba que su vida mejorara, algo que el sujeto ignoró. En cambio hizo esto. Así es, el auto tenía un hoyo. Poco más tarde la chica decidió dormir un poco, sin embargo al despertar notó que sus zapatos se habían caído por el agujero. Esto molestó a Willie, así que cuando la chica le dijo que tocara su vientre para sentir el corazón del bebé, el sujeto dijo que no sentía nada. Novali entonces vio un Walmart, por esto le pidió parar. Necesitaba ir al baño, aparte debía comprar nuevos zapatos. Al entrar la chica de inmediato fue al baño y tras esto pagó un par de sandalias. Solo había un problema, su cambio eran 5 dólares con 55 centavos. Al oír esto desesperada, Novali corrió al estacionamiento, descubriendo así que Willie Jack la había abandonado. Novali estaba en shock, no sabía qué hacer en esa situación, por eso solo se sentó a esperar. Aquí tras unas horas una mujer llamada hermana Husband la confundió con alguien más. Novali trató de decirle que la confundía, pero la mujer no le hizo caso. En cambio terminó dándole una canasta con productos y una planta, le alegraba haberla visto de nuevo. De aquí la chica contó el poco dinero que tenía, y sin más comenzó a recorrer los pasillos del supermercado. Moisés, el fotógrafo del lugar, al verla le dijo que cuando tuviera su bebé, le encantaría fotografiarla. Novali aceptó, después de todo le encantaba la fotografía. El sujeto también preguntó si ya tenía nombre para el bebé. Wendy respondió ella. ¿Wendy? ¿En serio? Los nombres son importantes, debes ponerle un nombre que signifique algo, uno que realmente valga la pena. Está bien, respondió ella. De aquí Novali solo paseó horas y horas, hasta que finalmente anunciaron que estaban por cerrar la tienda. En ese momento Novali comenzó a sentirse mal, razón por la que corrió al baño. No obstante, el salir notó que ya habían cerrado. Por eso tomó sus cosas, aunque pronto le llegó una idea, viviría ahí. Claro, se debía alimentar, por lo mismo tomó un par de cosas. También leyó una revista, en esta decía que durante el embarazo se debía ejercitar, algo que hizo. Por otro lado, Willy ya conducía feliz por carretera cuando vio a una chica con su auto averiado. El sujeto sin dudar le ofreció llevarla, algo que la chica aceptó, subiendo algo cubierto con una bolsa al maletero. De aquí la chica le dijo que se estaba quedando sin gasolina. Willy respondió que no tenía dinero para gasolina, por lo que la chica sacó un fajo. No quería quedarse en medio de la nada. Willy de inmediato se lo quitó y puso en sus pantalones. Si lo quería de vuelta, debía ganárselos. Algo que la chica comenzó a hacer, aunque en ese momento los detuvo la policía. Al registrar al sujeto y al auto, los oficiales notaron que tenía 218 dólares y 14 cajas de cigarrillos en una bolsa de plástico. Mismos que habían sido robados de una tienda. Claro había sido la chica, sin embargo al escuchar que tenía 14 años, Willy comenzó a huir. Tenía todas las de perder, lo que lo llevó a prisión. Por su parte, Novali durmió toda la noche en el supermercado, despertando con una alarma que había puesto para ducharse y esconderse antes de que abrieran el lugar. Tras esto, la chica visitó un parque y volvió al anochecer para dormir, despertando temprano al día siguiente. Rutina que comenzó a ser día tras día, semana tras semana y claro, siempre devolvía las cosas a su lugar. Nuestra amiga también anotaba lo que tomaba de Walmart, esperaba poder devolver todo algún día. En esa ocasión no toque su árbol se secaba, por eso visitó la biblioteca, quería saber cómo salvarlo. Aquí el bibliotecario de manera grosera le entregó un libro sobre árboles, fue entonces que alguien más lo llamó. Novali no se sentía cómoda ahí, por eso visitó a la hermana Husband, quien se alegró de que la visitara, aunque dijo que no entendía cómo la había podido confundir, no se parecía en nada. Ya saben, típico. Aquí la hermana la invitó a comer, presentándole al señor Sprock, quien más tarde plantó el árbol de nuestra amiga. Novali prometió que lo cuidaría todos los días, algo que alegró a la hermana, le encantaría verla seguido. Nuestra amiga también mencionó que había visitado la biblioteca. Oh, entonces conociste a Forney, es alguien brillante, aunque no pudo terminar la universidad. ¿Y por qué? preguntó Novali. Dios nos pone obstáculos, respondió la hermana. Al comenzar a escurecer, Novali volvió a Walmart, entrando por la parte de atrás, algo que Forney notó. Lo que no imaginaba la chica es que esa noche se le rompería la fuente. Nuestra amiga aquí no sabía qué hacer, estaba desesperada. El dolor era intenso, lo que la hizo caer, tendría ahí a su bebé. En ese momento notó que era el pasillo 5, así que sin dudar se arrastró a otro, comenzando a dar a luz, cuando de pronto... Al día siguiente Novali despertó en el hospital, preguntando quién había enviado flores. Lexi y la enfermera respondió que todo el mundo, ahora era una celebridad. Los medios estaban ahí porque querían hablar con la mamá del bebé de Walmart. Esto asustó a la chica, pensó que la arrestarían por vivir en la tienda y la quitarían a su bebé. Pero Lexi le dijo que no, nadie la apartaría de su bella niña. Lexi añadió que Forney estaba bien, él era quien la había ayudado en el parto. Pero dime, ¿cómo la llamarás? Novali lo pensó un poco y respondió, Américos, un nombre con significado. Lexi le contó a nuestra amiga que ella tenía 4 hijos, todos de diferentes padres, por lo menos hasta que la prensa las encontró. Novali les contó parte de su historia, llevaba 6 semanas viviendo en Walmart. Como sea, la chica recibió cartas, muchos la apoyaban, incluso con dinero. Aunque una en especial de Midnight, Mississippi, decía que su hija era una abominación ante los ojos de Dios. Como sea, atrás un poco llegó la madre y la chica. Así es, esa que la había abandonado a los 5. La había visto en televisión y según ella quería ayudarla. Novali no estaba convencida, aún así decidió darle una segunda oportunidad. La mujer comentó que buscaría una casa, tenía un poco de dinero. Yo también respondió Novali, el presidente Walmart me envió 500 dólares. También me ofreció trabajo en cualquier Walmart del país. Bien, en ese caso buscaré algo decente, respondió la madre. La mujer entonces tomó los 500 dólares y dijo que la vería al día siguiente. Solo había un problema, nunca llegó. Había ido solamente para sacar provecho de la situación. Tras un par de horas quien sí llegó fue la hermana Husband. Novali y la bebé podían quedarse en su casa. Poco después Novali fue con Forney. Aquí el sujeto hablaba a gritos con alguien del segundo piso. Aunque la chica estaba ahí para agradecerle por ayudarla. Por eso le tomó una fotografía con la bebé. Mientras esto ocurría, Willy Jack trataba de escribir una canción en prisión. Algo que molestaba a su compañero. Un mes pasó rápidamente. Y cierto día unos sujetos visitaron la casa de la hermana Husband. Querían ver a Novali y la bebé. Habían conducido desde Mingna, Mississippi para hablarle de la palabra de Dios. La hermana le dijo que en su casa estaba la palabra de Dios desde hace tiempo. Así que podían irse. Tras esto, Novali llevó la camioneta de la hermana que le revisaran los frenos. Donde al ver a este sujeto, no dudó en tener un rato de pasión con él. Algo que lamentaba un mes después, ya que sentía que estaba embarazada. Por cierto, trabajaba en Walmart. Lexi le dijo que una anciana gitana le había dicho que si saltaba nueve veces hacia atrás antes del amanecer, se le quitaría lo embarazada. Aunque era algo de lo que ya no se tenía que preocupar. Su nuevo novio era estéril. Como sea, al llegar a casa Novali no dudó en ponerse a saltar. Claro que sí. Para más tarde ir a la biblioteca a leer sobre fotografía. Aquí sintió algo. Razón por la que corrió al baño. ¿Y entonces? Así es. Había tenido la regla. Tras esto, Novali le dijo a Forney que se iría. El sujeto pensó que iba a una cita, pero la chica respondió que no. Ya no quería nada con los hombres. En ese momento un ruido se escuchó. Razón por la que los chicos corrieron. Mary, la hermana de Forney, se había caído. Ella era con quien siempre gritaba. Por eso después Forney en una venta de garage le explicó a Novali lo que sucedía. Su hermana solía beber demasiado, por eso su padre la internó en un sanatorio. Sin embargo, al morir su padre no hubo nadie que la cuidara. Por este motivo Forney abandonó la universidad para hacerse cargo de ella. Le habría encantado ser profesor, pero Mary no podía quedarse sola. En la venta la chica encontró una cámara, así que la compró y sin dudar se la llevó a Moisés, a quien le dijo que en el futuro le encantaría ser fotógrafa. El tiempo siguió su curso y pronto Navidad llegó. Era la primera vez que Novali tendría un árbol de Navidad, algo que la entusiasmó. Aquí y Forney encontraron a Lexi, quien de nuevo estaba embarazada. Al parecer el sujeto no era tan infértil después de todo. Como sea, los chicos comenzaron el camino a casa, donde Forney comentó que justo ese día Américos cumplía 5 meses. Esto preocupó a Novali, quien apresurada se dirigió a casa, descubriendo la tragedia. Habían secuestrado a la bebé. La policía preguntó si sabían de alguien que quisiera hacerles daño, quizá alguien de Alcohólicos Anónimos, a donde solía asistir la hermana. Ellos respondieron que no, y en ese momento encontraron una biblia junto a la cuna de la bebé. La hermana comentó que era la misma biblia que usaban los sujetos que habían visitado desde Migna en Mississippi. De ese lugar era la carta que decía que Américos era una abominación para Dios. La chica comenzó a lamentarse, sin embargo tras un poco notaron a una patrulla a toda velocidad. Los chicos de inmediato la siguieron, al parecer se había cometido un crimen en la iglesia. Desesperada Novali corrió, y al ver lo que sucedía comenzó a llorar. Su bebé estaba bien. El comisario le dijo que al alertar a todos los oficiales habían detenido el auto de los sujetos, quienes confesaron que la habían dejado ahí. Para este punto Willy ya que había sido liberado, así que decidido buscó una representante, Ruth Majors. La mujer le dijo que escucharía solo una canción, así que debía aprovechar. Willy comenzó, e increíblemente lo hacía genial, por eso la mujer aceptó, lo llevaría a la fama. Solo que primero debían hacerle unos arreglos, cabello, dientes, vestimentas y su nombre. Ahora era Billy Shadow. El sujeto comenzó en bares donde había peleas, pero al cabo de 3 años finalmente llegó a la radio. Para este punto Americus ya había crecido, quería mucho a Forney, mientras que Novali comenzaba su trabajo de fotografía en eventos. Cierto día las autoridades avisaron que un tornado se acercaba, debían resguardarse. La hermana Hussbaum le dijo a Novali que iría llevarle sopa a un amigo suyo que estaba enfermo. Volvería rápido, las vería en el refugio. Novali aceptó, así que se dirigió al refugio con Americus. Aquí tras varios minutos una mujer dijo que debían cerrar la puerta, Novali respondió que esperara, la hermana aún no llegaba. En ese momento la alarma sonó, razón por la que Novali salió a ver si la hermana venía, aunque lo único que vio fue un gigantesco tornado. Desesperada trató de cerrar la puerta, sin embargo el viento era muy fuerte. Como pudo comenzó a bajar y el viento la jalaba, aquí la mujer de antes la sostuvo. Americus también fue arrastrada, entonces la puerta se cerró. Novali habían tenido suerte, aunque no se podía decir lo mismo de otros, muchos habían fallecido, entre ellos la hermana Hussbaum. El tornado también destrozó la casa de la hermana, así que las chicas no tenían hogar. Novali aquí tomó una fotografía, era una situación triste, aunque Moisés al ver la foto le dijo que era grandiosa. Como sea poco después Novali le contó su situación a Lexi, ahora rentaba una casa rodante y no sabía si marcharse del pueblo. Lexi le contó que Forney le había preguntado si podía conseguirle un trabajo a Novali en el hospital, no quería que se marchara. Novali pensó que era por Americus, pero Lexi le abrió los ojos, es por ti, está enamorado, se nota. Novali respondió que no, Forney nunca se fijaría en ella. En ese momento un auto llegó, era un viejo amigo de la hermana Hussbaum, la mujer lo había ayudado mucho en Alcohólicos Anónimos y estaba ahí para devolver el favor. Por cierto traía buenas noticias, la hermana había dejado a Novali como su heredera, eso incluía la propiedad, el seguro de vida, seguro de la casa y acciones petroleras, en total más de 41 mil dólares. Con esto Novali comenzó a reconstruir la casa y al cabo de un tiempo estaba completa, incluso la planta que le había regalado la hermana tenía su propio espacio. Volviendo con Willy poco después comenzó a sentir que Ruth no podía hacer nada más por él, por esto buscó a otro representante, el sujeto le dijo que estaba bien, pero debía tener cuidado, Ruth era genial como aliada, pero como enemiga era brutal. De aquí Willy fue al elevador, viendo a Novali por atrás, claro no sabía que era ella, así que pensó en hablarle, pero en eso se abrió el elevador. Nuestra amiga estaba en el hotel por la ceremonia de los premios Kodak, en la cual fue la ganadora, al recibir el premio Novali confesó que la foto tenía un gran significado, la hacía recordar a una gran amiga. Por otro lado Willy estaba en una chica cuando vio a Ruth en la habitación, la mujer le dijo que tenían problemas, su compañero de cárcel decía que era el autor de su canción y había levantado una demanda. Willy respondió que él había escrito, ganaría en el caso, a lo que Ruth solo respondió que entonces su nuevo representante se encargaría. Willy le dijo que podrían resolver eso en la cama, a lo que Ruth le respondió así. Novali pronto regresó al pueblo, donde Lexi le contó que acababa de conocer a un apuesto sujeto, Roger. Lo había conocido en la gasolinera, manejaba un flamante auto y sabía que le gustaba porque le dijo que tenía lindos hijos. Como sea quien se había quedado cuidando a Americus era Forney, así que Lexi le dijo a nuestra amiga que le podía agradecer con un grandioso premio, ya saben. Novali al entrar notó una linda escena, Forney era grandioso. Tiempo después Novali recibió una llamada, era uno de los hijos de Lexi. Al escuchar lo que pasaba de inmediato fue hacia allá, los niños estaban bien, pero no se podía decir lo mismo de su amiga, le habían dado una paliza. Con los días Lexi le contó lo ocurrido a Novali. Ese día salía a las 4, pero se saltó el almuerzo para salir a las 3. Lo hizo porque Roger la visitaría, así que planeaba arreglarse. No obstante al llegar a casa notó el auto de Roger estacionado, y al entrar escuchó un ruido extraño. Venía de la alcoba, la cual estaba cerrada. Con todas sus fuerzas empujó la puerta, ahí estaba el sujeto a punto de hacerle algo terrible a los niños. Enfurecida saltó sobre él, no dejaría que lastimara a sus hijos. Al final el sujeto la dejó así, pero gracias al cielo había llegado a tiempo. Aunque lo que más lamentaba era no haber notado desde el inicio que no la quería ella, quería a sus hijos. Ella solo había notado el flamante auto. Novali respondió que debía decirles que hay maldad en el mundo, pero también bondad, y vale la pena vivir por lo bueno. El tiempo siguió su curso, y un día la hermana de Forney falleció. El chico no tuvo fuerzas para ir al funeral, así que Novali lo visitó. La chica aquí trató de consolarlo, lo que los hizo conectar, teniendo así un rato íntimo. Al final Forney le dijo a la chica que la amaba, sin embargo ella no respondió. Novali le contó a Lexi lo ocurrido, y en eso pasó Ernie, el exterminador. Tendría una cita con Lexi, era un buen sujeto. Novali siguió con su trabajo de fotografía, y cierta noche le llamó a Forney, acaba de volver de un viaje, quería decirle a nuestra amiga que buscaría trabajo en la fábrica. Novali le dijo que su sueño era ser maestro, no debía abandonarlo, debía hacer lo que deseaba. El chico le dijo que deseaba estar con ella, la amaba. Novali aquí aplicó la técnica prohibida, eres mi mejor amigo Forney, pero no te amo. Tras esto la chica se marchó, comenzando a llorar. Todo esto se lo contó a Lexi, en realidad amaba a Forney, sin embargo no quería que renunciara a su sueño por ella, aparte no creía merecerlo, él era demasiado bueno. Lexi le dijo que ella era suficiente, aunque era su decisión. También le contó que seguía saliendo con Ernie, pero creía que no era su tipo, aunque habló antes de tiempo, ya que poco después estaban casando, claro que sí. Lexi le dijo a Novali que era el indicado, verán, la hija de Ernie no era su hija, era de su ex y de otro sujeto. Al divorciarse de Ernie, la ex no quería a la niña, pero a Ernie le tenía tanto cariño que se la quedó, era un gran padre, aparte miren esos pasos prohibidos, era un gran sujeto, todo lo contrario a Will y Jack, quien para este punto era un desastre, se la pasaba con sus viajes psicodélicos, y cierto día comenzó alucinar con la voz de Novali, le decía que tocara su vientre, el sujeto por lo distraído que estaba cayó en las vías del tren, y saben, los trenes no se detienen. El tiempo siguió su curso y el cumpleaños número 5 de Americus llegó, Novali claro no puso las velas, aún le temía al 5, y tenía razón, justo ahí encontró un artículo, le habían robado de la silla de ruedas a un sujeto que acababa de llegar al pueblo, era Will y Jack, al saberlo la chica lo visitó, quería saber qué quería, el hombre le dijo que había recordado lo de su vientre, en aquella ocasión negó sentir algo, pero sí había sentido a la bebé, quería una segunda oportunidad antes de que fuera tarde, por favor, simplemente una oportunidad para cambiar las cosas, ¿acaso no es algo que todos querrían? Esto puso a pensar a la chica, así que comenzó a conducir sin dudar, quería hablar con Forney, nuestro amigo había vuelto a la universidad, aquí al verlo con otras personas pensó que no quería alejarlo de eso, estaba cumpliendo su sueño, sin embargo al verla a Forney fue con ella, quería saber qué ocurría, Padme lo pensó y entonces se lo dijo, había mentido, realmente lo amaba, Forney sin dudar la besó, lo que con el tiempo llevó a boda, y dónde fue, así es, en Walmart, llegando así al final de esta historia. Si quieren ver otro resumen donde salga Natalie Portman te recomiendo el video del cisne negro, link en la descripción. También si quieres ver otra película sentimental te recomiendo mi resumen de mi nombre es Sam o el de cadena de favores, link en la descripción. Y claro, quiero una lista completa de reproducción solo de películas sentimentales, link en la descripción. Muchas gracias a todos por ver este video, y gracias a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido, si te gustó el video dale like y activa la campana, no olvides comentar qué película te gustaría que te contara, si la rompe likes tendrá su video. Eso es todo, Bower fuera, nos vemos en la próxima.